Esta noche, esta es La Voz y el Pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo, ¿qué hay? Buenas noches. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Como sabe, tu audiencia pronto regresará a México el avión presidencial, que desde los tiempos de campaña rechazó que usaría el entonces candidato López Obrador. Hace ya un año que el TP-01 fue enviado para su resguardo y venta a Estados Unidos. Sin embargo, hasta hoy no se ha vendido. Y lo cierto es que será muy difícil que se venda. ¿Por qué razón? Bueno, porque no es propiedad del gobierno mexicano y porque la administración anterior lo usaba a partir de una modalidad de renta. Por eso todo indica que pronto veremos al presidente Obrador utilizando en sus giras de fin de semana el avión que dijo que no usaría. Y es que, Carlos, resulta que los estrategas de seguridad del presidente parecen haber convencido al mandatario del creciente riesgo que significa seguir viajando en línea comercial. Eso además de que día a día es mayor reclamo ciudadano al mandatario y hasta se han producido incidentes nada gratos. Además de que el capricho de mantener el avión en una bodega costó más de 30 millones de pesos. Eso sin contar los viajes presidenciales en vuelos comerciales y en carretera para cumplir con sus giras por todo el país. Es decir, no usar el avión presidencial nos ha costado a todos los mexicanos mucho más dinero que el que supuestamente se ahorraría por tener el avión detenido. Por eso preguntamos, Carlos, ¿cuál ha sido el costo patrimonial de esa ocurrencia presidencial? Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias Ricardo. Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento.